Tanto cielo, tanto espacio, y como incidí Si en la noche me entretengo en las estrellas Y capturo la que empieza a florecer Las sostengo entre las manos, más me ha dado Tantos cielos, tantos mundos, tanto espacio, y como incidí Si la vida se sostiene por instantes, que bonito Y un instante es el momento de existir Si tu vida es otro instante, no comprendo el libro Tantos cielos, tantos mundos, tanto espacio, y como incidí Soy vecino de este mundo por un rato Y hoy coincide que también tú estás en mí Coincidencias que extrañas de la vida Tantos cielos, tantos mundos, tanto espacio, y como incidí Soy vecina de este mundo por un rato Y hoy coincide que también tú estás en mí Coincidencias que extrañas de la vida Tantos cielos, tantos cielos, tantos cielos, tantos mundos, tanto espacio, y como incidí Conseguir Muchas gracias Muchas gracias Los quiero, los adoro Muchas gracias Feliz día del amor, de la amistad Gracias Adiós o Bruno Adiós, mañana